Es una buena idea. ¿Quieres bailar conmigo? ¿Te gustaría? Yo también quiero bailar contigo. Fíjate, menuda. Además de ser un cañón de calentado, no está bien de la torre a esta mocosa. Gracias. De nada. No te pases. Me vuelve loco de verte bailar. No le deja ni a sol ni a sombra. Me encanta el ritmo que tienes. ¡Estás increíble! ¡No lo estrujes! Parece que vayan a bailar un trazo. No te cuelgues el cinturón. ¡Qué asco! No se puede bailar esta mierda. ¡Deja que baile sola! ¡No ves que estás parada! ¡Estás haciendo el ridículo! Oye, pero ¿por qué habéis puesto esta coquería? ¿De qué me estás hablando, pequeño? Fíjate en esa muñeca. Eso es bailar como se menea. Joey, ¿qué? ¿Conoces a esa chica? No. ¿Nunca la habías visto antes? No. Sí, ahora la recuerdo. La vida hace cosa de un mes. Sabe bailar, ¿no crees? No tiene la pareja adecuada, pero ella sabe bailar de verdad. Pues invítala. Que te folle. ¿Sí? ¿En qué posición? ¿Quién es esa chica? Hola, Terry. Hola, Tony. ¿Cómo te va? Bastante bien. ¿Y tú cómo estás? Bien. ¿Quieres bailar para mí? Claro, ¿por qué no? Adelante. Hola, Lucy. Hola, Nureyev. ¿Cómo va la vida? ¿Quieres servirme un 7-7? Claro, cielo. Invítame a un cigarrillo de los tuyos. Toma. ¿Habrá otro concurso de baile? Lo sé. El premio será doble. 500 dólares. ¿Concursarás? Vas a necesitar pareja. El premio será doble. 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 Gracias.